Hola chicos, hola chicos, hola de sea, estamos aquí en Train Simulator 2014 con este digamos que es una prueba, como veis ahí, la máquina es un Steam Raidwork Power Boogie Test Rake, digamos que es un boogie de prueba y la misión se llama What on Earth, así que vamos a empezar, lo voy a llevar así, ya que con la vista de lo que es la cabina, no me gusta, así que vamos a llevarlo así, así que vamos a ver que tenemos que hacer, vale, tenemos que parar allí, así que venga, pues vamos a darle, imagino que hacia atrás, vale, vamos a soltar un poquito el freno, bueno, es una máquina de vapor, así que venga, vamos a darle un poquito de chicha, hasta llegar a los 10, un poquito complicado esto, venga, ahí, yo una vez en ruta haré la foto para la miniatura, lo que no sé, ahora vamos a irle bajando así un poquito, vale, hay que parar aquí, ¿no? Vale, pues en lo que es la zona amarilla, vamos, así que venga, vamos a cortar Power, vamos a poner esto, imagino que así, vale, ya estaría parado, vale, 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 pues perfecto, y ahora vamos a esperar un poquitín, ah, mira, tenemos ahí un otro tren a cueva por, bueno, voy a aprovechar para sacar la foto de la miniatura, así que un segundo, vamos a buscarle, vale, yo que sé, así mismo, mira, esta, venga, vamos a darle la foto, vale, y ahora vamos para adelante, si no, venga, creo que ya nos han dado libertad, ¿no?, para movernos, así que venga, vamos a darle, a ver, voy a poner el F4, porque ya sabéis que la de vapor no me entero, ¿eh?, ¿qué te pasa?, desea, sale un poquito más de chichilla para mantener los 10, no sé si son kilómetros o millas, imagino que serán millas, vamos a bajarle un poquito al freno, no, ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa?, ¿qué me paso? no, hay que subirla, vale, venga, vamos así a 9,3 kilómetros millas por hora, imagino que son, vale, ya puede ir a 20, vamos a subirle un poquito más, lo que no entiendo, sigo sin entender, a ver, a ver, vamos a bajarle un poco, vale, ir así más o menos en, ah, no, ya puede ir a 25, venga, vamos a darle, lo que no entiendo es lo del, no, 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 vale, ahí está en verde ya, venga, pues vamos a 19, 18, ¿no?, vamos a subirle un poquito más, y del freno, es que no entiendo muy bien lo de los PSI aquellos, vale, venga, vamos a bajarle, un poquito así, un poquito más, vale, así, venga, vamos a ir a 24, más o menos, ir intercambiando un poquito, como digo, no, no entiendo muy bien las de vapor, lo de los PSI, por ejemplo, no sé a qué vienen, si aquí si reguló el freno, pues, se me va poniendo en rojo, en verde, igual que en las, en las, en la izquierda, donde dice 7,49 pulgadas de mercurio, imagino que es, es según vaya moviendo la, la palanca esta de, hostia, no, no, que me estoy pasando, no, 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 exceso de velocidad, no, tío, es que estoy tan atento a todo, tío, que no, no, no me doy cuenta ni, ni la velocidad a la que voy, venga, pues, vamos a 20, 21, sale un poquito más de chicha, 22, vale, 23, vale, 24, vamos a, ya, cortar un poquito, y nada, vamos a dejarlo así, a ver, a ver, a ver si ahora sí, qué tal va, pues, bueno, esta es la máquina, de hecho, puedo sacar en la foto ahora, mira, no me va a gustar más, vamos a 24, 3, vamos a sacar en la foto, ahí, perfecto, venga, ahora sí voy a poner este, vamos a bajarle un poquitín, tampoco me quiero pasar de la velocidad, no, hombre, la máquina está, está chula, ¿eh? esto viene, bueno, con el, viene con otro tren, vale, vamos a bajarle, que es el Steam Railwork, eh, Railwork Power, creo que es, es una roja muy chula, que ya cuando domine un poquito más esto de las locomotoras de vapor, seguramente os traeré algo, es muy bonita, de hecho, lleva esta máquina, yo para mí que están probando la máquina en sí, lo que lleva la máquina del tren, que hay, ser esta, como veis, eh, vamos a verlo desde dentro mejor, solo que, dejadme controlar la velocidad un poco, a ver si sube o baja, vale, parece que va subiendo, voy a dar un toque menos, vale, venga, esperar que en breve hay que bajar, como veis, pues, aquí tenéis la, la máquina, esto no sé lo que es, nada, venga, vamos a ir un poquito así, en la, la vista esta de cabina, parece que todo va bien, parece, bueno, en breve, como veis, hay que bajar a 15, a 15 millas, tampoco es muy difícil de frenar estas máquinas, o sea que, yo lo que tengo miedo es, eh, no sé, quedarme sin combustible o algo, es que como, no sé cómo trabaja esto, a ver, vamos a subirle un poquito más, que total, para llegar hasta los 15, creo que todavía falta, vamos a ver, vale, es en el semáforo, ¿no? venga, pues vamos a ir bajándole un poquito, así poco a poco, venga, vamos a bajarle, vale, parece que va bajando, 16, 15, ahí estamos, venga, pues ahora vamos a tratar de mantener estos 15, no, 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 15, 15, 15, 15, ahí están, los 15, yo creo que lo hice, puf, muy atrás, no era este semáforo, pero bueno, en fin, bueno, vamos a meterle un poquito más de chicha, ¿no? total, por lo que vemos, no, no frena muy, muy lento, venga, 21, 22, vale, yo creo que en 23 lo vamos a dejar, es la que vaya frenando él poco a poco, en total ya en breve vamos a llegar, a ver, en teoría, 2 millas, y 3 millas para llegar a la final, bueno, va a ser un viaje sobre 20 minutos, más o menos, venga, 17, ya vamos bajando la velocidad, voy a mantener un poquito esta, aunque sea, ahí está el semáforo ya, o sea que ya vamos a llegar, nada, en breve, vale, aquí, venga, cortamos, y al llegar a los 15, ahora, por ejemplo, le subimos un poquitín, ya está, porque en esto son más tradicioneros, tío, venga, pues pasamos a los 15, perfecto, ahora imagino que tendremos, a ver, una estación tenemos aquí, o sea que imagino que pasando la estación ya podremos pasarlos a los 25, o a las 25 millas, vale, vamos a bajar un poquitín, pues sí, mira, estamos en la estación, pasa morena, mira para ahí, estamos un poquito enfermos, oh, oh, mira para ahí, cosa rica, que cosa más rica hay por aquí, estos vagones aquí, esto está tirando un vapor así, que flipas, que me paso, que me paso, vamos a ver un poquito, ya está, ya puede ir a 25, vamos a meterle un poquito de chicha, mirad la playa, tío, que bonita, a ver, vamos a ver, 23, ya, desea, 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 ¿por qué no vas? venga, ahí sobre el 16%, vamos a darle un 20, vale, sí va subiendo la velocidad, vamos a seguir viendo la playa, está bonita la playa, tío, ahora que viene así el calorcito, que apetece ir ahí a la agüita, a la playa, vale, vamos en 24, vamos a darle un poquito más, ahora cambiaremos la vista, más o menos, mira cómo va todo vapor, nunca mejor dicho, pues, no se va a tomar otra foto, tío, porque, ay, no, 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 que me paso, Uy, uy, uy ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cojones pasa, tío? Ahí está, coño No sé que es todo este ruido, ¿eh? En serio, tío, no sé qué coño pasa aquí Ahora vamos a tomar la foto No De este lado va a salir muy oscura Tío, ¿qué coño es ese ruido, chaval? Por Dios Vale, pues nos queda una milla Vale, ya, pues joder, tío, qué puto ruido Lagazo ahí Bueno, pues parece que está todo bien, ¿no? En principio Vale, tenemos que bajar a 15 en breve Que imagino que será En Dunster Vale, pues es antes del semáforo Ya trataremos de ir a... Bueno, ya veo la zona verde Seguramente es ahí donde tengo que llegar Bueno, tenemos cero puntos de momento, ¿eh? O sea que no tuve exceso de velocidad Yo pensé que lo había tenido No sé por qué Vale, 24,7 Vamos a aprovechar para ver aquí las vistas Tío, mira, mira qué árbol más raro ahí flotando, tío Bueno, de hecho están flotando los que estaban ahí Vale, venga, ya vamos a llegar en breve Así que dentro de nada vamos a cortar Para que vaya bajando velocidad De hecho, vamos a hacerlo En el letrerito este, a ver si me da tiempo Venga, vamos a... no, vamos a ir soltando ya Venga, 19 18 Va, lo hubiera soltado antes, tío Bueno, no es igual Eh, no, 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 no Baja, baja, baja Ahí está Ya vamos a ir así, a 14 más o menos Mira el cochecillo, tío Cómo mola La furgalla esta Malo que no tenga pito O sea, el mek mek me refiero Vale, venga, pues ya estamos por llegar No nos falta nada Hostia A las 10.59 tengo... a las 10.59... Sí, bueno, voy con tiempo eso ahora, tío Instrucción completada Vale Vale, 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 vale Pero quítame esto, coño ¿Tengo que parar aquí o no? No tengo que parar ahí adelante, ¿no? Vale, una milla No sé qué me dijo de 10 millas por hora Hostia, quieto Aquí pone 10 millas, así que por si las moscas no voy a acelerar más No, no pasa nada Venga, vamos a meterle chicha Venga, venga, 13, 14 Yo le voy a meter chicha igual, tío No sé qué me dijo de las 10 millas por hora Pero bueno, tengo que parar allí Venga, 21, 22 Venga, vamos a ir a... pues a 20... sí, a 20 y pico, venga Hostia, que hay uno de 10 ¡No, no, 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 Venga, veinte Esto lo puedo quitar Venga, veintidós Veintitrés Veinticuatro Y ya está, venga Vamos a llevar al doce por ciento Diecisiete No, al trece por ciento Y ya está, parece, ¿no? Bueno, lleva todo bien Vamos a ver un poquito aquí De hecho vamos a Vamos a llevarlo así ya de una vez O sea, mirad que cosa más rara, tío Aquí probando la máquina esta Los amigos En teoría llegamos a tiempo, eh Muy justos, eh, por un minuto Vamos a darle un poquito más de vidilla a esto Eh, no tanto Vamos a dejarlo al quince, por ejemplo No, así sube Vamos a dejarlo al catorce Ah, vale, mira, ya estoy viendo lo de Hay que ir a diez dentro de un rato Vale, nos quedan Punto ochenta y cinco millas Va, todavía queda Hasta el semáforo que viene O sea, que vamos a ver Me voy a poner en la vista De cabina Ahí tenemos el semáforo ya O sea, que en breve Vamos a cortar Está guapa, eh Bueno, aquí se notan un poquito Los cortes, como veis Pero bueno, en fin Venga, ya estamos por llegar Y vamos a cortarle Yo diría que ya Yo soy muy acojonado Venga, veinte No llego, no llego No llego a las diez No llego a las diez No llego a las diez Venga, 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 venga Quince Ah, bueno, va Si está ahí adelante, tío Pensé que era aquí Joder Vale, pues vamos a ir Más o menos a quince Y antes de llegar el semáforo Bajamos Ya de golpe De hecho, vamos a bajarlo aquí ya Baja, 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 baja Ahí está Justo, eh Es que no me gusta nada este ruido Coño Tengo que parar Ahí adelante, ¿no? En la zona amarilla Venga Joder Qué rollo, tío Por Dios Ahora ya entiendo Por qué no me gustan Estas máquinas Venga, ocho, nueve Nueve Vale, vamos a cortar aquí Y nada Puede llegar hasta el final Ahí ya vamos a diez Vamos a bajarle Subirle Bajarle Bueno, me da un margen de un kilómetro O sea que puedo ir a once tranquilamente Tampoco pasa nada Vamos a... así Ya tenemos que parar aquí En la zona amarilla O sea, antes de llegar al final Y llegamos a tiempo De puta madre De momento no nos han quitado puntos Así que venga Vamos a ir cortando ya aquí Venga, cortamos velocidad Aquí Y venga, vamos a ir frenando la máquina Que vaya frenando ya sola Y lo ponemos en cero Ahí, ¿no? Vale, ahora esto va subiendo poco a poco Y bueno, chicos Aquí la tenéis Vamos a quitarle ya esto Mirad que... Qué máquina más rara, tío Imagino que así es como harán las pruebas En... Vale, escenario completado Perfecto Y nos llevamos Una de oro, ¿no? Por lo menos Joder, sí, señor Tío, qué puto apomadas Bueno, pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y perdonad por tardar mucho En subir el Train Simulator Pero bueno Hay veces pues no se puede jugar a todo Bueno, pues nada, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Venga, chao, chao